¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-encendido Obtura pre-encendida Obtura pre-encendido Esta noche la cámara encendida se trae uno de esos temas de los que nadie habla pero en lo que todos pensamos alguna vez Y ya está Ariel con el micrófono en mano y con las respuestas de ustedes Adelante Ariel Gracias Paul, efectivamente en la noche de hoy nos encontramos preguntando al público ¿Cuál sería su último deseo si mañana es su último día? Bueno, vamos a ver qué opina el público Esta noche estoy un poco serio porque la verdad que me han puesto un par de alas aquí que no me gustan Yo mejor me retiro y voy a preguntarle al público qué está pasando Ver Azúcar Amarca esta noche Perfecto, se la recomiendo personalmente y espero que la disfrute Que le pasen un buen día y bueno, si tiene otro deseo me llama por el VIP, pero yo Ok, perfectamente Perfecto, hablamos de eso ahora ¿Cuál sería su último deseo, caballero? Bueno, yo diciendo eso tengo que unirme al propio deseo de él Pero yo seguir siendo feliz como me encuentro ahora ¿No tiene un deseo estrambótico como ganarse la lotería, ir a ver una pelea de gallos? Nada, nada Somos millonarios ya, pues estando aquí en el país de la libertad y la democracia Ah, yo pensaba que era millonario y le iba a pedir 10 pesos prestados Gracias Vivir con ella Viviendo ahora Le estoy diciendo, le estoy dando la oportunidad que busque un último deseo ¿Cómo va a decir eso en este momento? No me va a ponerme violento yo Un violento, no Mi último deseo es estar con ella para siempre Perfecto, un hombre fiel a la causa Comerme un plato de arroz con frijoles, pero bien grande Y no le va a meter un vistecito por ahí No Sencillo, sí, ¿no? Con frijoles Jartera Está ahí, bien lleno Y después, bueno, cuando ya sea el último día Que se alejen los que están a su lado Bueno, que ojalá que me saque la lotería para poder dejárselo a mis hijos No va a pensar en mí que le estoy haciendo la pregunta Acuérdese que soy yo Bueno, también para dejarte un poco a ti Bueno, yo le doy el VIP el mío ahora Quédese por aquí No se vaya, gracias Mi deseo mañana Ganarme la loto ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Para poder disfrutar ¿No vas a tener tiempo a gastarte todo el dinero? Bueno, pero disfruto lo más que pueda ¿No me vas a dar un poquito? Sí, te daré ¿Cuánto? La mitad Ah, chica, tú lo quieres ¿Vas a dar ese poquito de dinero? Si mañana fuera mi último día Vivir el último momento ¿En qué? ¿En qué circunstancias? ¿Qué le gustaría hacer? Bueno, lo que fuera a hacer en ese momento ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Piénselo ¿Qué es lo que más usted ha tenido en mente por hacer? ¿Qué me gustaría? Hacer un concierto ¿Un concierto? ¿Usted canta? No Ah, bueno, trate de improvisar una canción, a ver No, no, no Cuba libre y la muerte de Fidel, nada más Todo el tiempo Patria o muerte, ya saben Bueno, soy millonario y comprarme todo en el mundo y disfrutar de dinero y de carro nuevo ¿Tienes 24 horas solamente? 24 horas Piénsalo Bueno, estar con la artista más linda del mundo ¿Como quién? ¿Como Madonna? Madonna Madonna, no Talía Talía Sí Tíralo un besito a Talía por la cama Bueno, yo me iría para Francia a ir a almorzar Y después regresaría aquí a Mapa a morir ¿Con qué dinero? ¿Con qué dinero? Bueno Yo tengo dinero ¿Ya tienes listilla? Yo tengo dinero, sí Bueno, vamos a hablar ahora del billete que vas a dejar ¿A ti? Bueno, yo tengo 100 mil dólares en la cuenta Saben, véanle bien la cara Véanle bien la cara Es que son tantas cosas que quiero hacernos Quisiera No, conocer a Luis Miguel Conocer a Luis Miguel, eso nada más Y conocerme a mí, chicos Apolo, a Lanzeló que están allá en el estudio Mira, a Lanzeló Lanzeló me preguntó por ti el otro día ¿Me dijo que si le podías prestar 20 pesos? No ¿No? Chica, si de todas maneras ya te vas ya Yo lo entiendo Y ahora, el momento más importante Donde tú le das like al video Nos dejas algún comentario Te suscribes a nuestro canal O miras la descripción Y entramos en contacto a través de todas las redes sociales Yo, aquí me quedo Te estoy esperando